a ver 1,2,3,4 ¡Pedro, Pedrito, TOTO! ¡Pedro, Pedrito, TOTO! ¡Pedro, Pedrito! ¡Pedro, Pedrito, TOTO! ¡Pedro, Pedrito, TOTO! Yo veo 10 puntos para Rey, 9 puntos ¡Aví! ... para Salvador ... tenemos otra combinación muy perfecta por Pan ¡Aví, Kavir, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Su pantalla Su pantalla valió ver No mames, le acabo de pegar a mi monitor No mames ¿Y qué? ¿Está bien el monitor? France, yo veo 10 puntos para Rey 9 puntos para Salvador Tenemos otra combinación muy perfecta por parte ¡Ah, que bien! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué trae, Jardín?